No basta con eso, no basta con ir a denunciar, no basta con buscar apoyo. Ya vimos lo que pasó. Luz Raquel era una buena víctima, ¿no? Como mucha gente dice, ve a denunciar y se les hace fácil. Principalmente a las personas que nunca en su vida se han tenido que parar en una fiscalía. Este es el momento para demostrar por qué es importante que haya más mujeres que hombres en el Congreso, ¿no? O que haya paridad en el Congreso local. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no se están manifestando? ¿En contra del feminicidio de Luz? ¿Por qué no están haciendo un argüende? ¿Por qué no están haciendo nada desde el Congreso? ¿Por qué no se están manifestando de alguna manera? Su mente, yo creo que está en todos lados menos en lo que debería. Está en alcanzar a llevarse lo más que pueda porque él sabe perfectamente que su carrera política se terminó. Como que ya ni siquiera le interesa, ¿no? Yo creo que ya no... Por eso ya se da el lujo de decir que el fútbol y que el Atlas y que su comida y su esposa Yo creo que es eso. No quiero pensar que es un sociópata, pero tiene rasgos. Pero vale la pena hacer la distinción del feminicidio porque a las mujeres les están matando por ser mujeres. Esa es la única opción que yo le veo a esto. Que surjan otros cuadros que se les dé el espacio. Porque cuadros hay, sí hay cuadros, pero no los dejan llegar a los sitios donde pueden empujar, ayudar, cambiar cosas. Entonces, yo creo que eso es. Por parte de la sociedad, sí veo movilización, sí veo gente más despierta. La mayoría son jóvenes y yo creo que esto es una cosa generacional, ¿no? Qué ganas de volver a Jalisco. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Melisa Cornejo, que se encuentra con nosotros en el estudio virtual de Sin Máscaras. Una gran activista a la cual apreciamos bastante y que nos honra tener aquí. Melisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Casi no te escuchamos, querida Melisa. A ver, vamos a solucionar ese problema del audio. Confírmeme, producción, si soy yo, son mis oídos. A ver, creo que ahí ya te escuchamos, querida Meli. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Excelente, ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, el gusto es mío de estar aquí una vez más contigo. Siempre es un honor compartir espacios con un joven tan talentoso y tan capaz. Muchas gracias, querida Meli, es mutuo. Melisa, una triste situación la que está viviendo el estado de Jalisco en torno a este reciente acontecimiento. Ya estábamos dando un contexto de lo ocurrido. Muy grave los hechos y sobre todo todos los motivos, la forma y la insensibilidad de un gobernador que dice que no ha sido responsabilidad de ningún funcionario de su gobierno. El más reciente feminicidio de Luz Raquel Padilla, Melisa, ¿qué le dice a la sociedad de Jalisco? Pues como lo mencionas, es tristísimo, no solo por el hecho en sí que ya un feminicidio es devastador para la gente que está cerca de la víctima, para sus familiares, para la sociedad. En general es tristísimo, sino el móvil, ¿no? Lo que motivó a los agresores a asesinarla fue su hijo, que tenía el trastorno del espectro autista. Yo creo que el público tiene algo de conocimiento al respecto. Suelen atravesar momentos de crisis muy fuertes y no es como que el cuidador primario pueda controlarlos o someterlos o simplemente callarlos. Es una situación muy complicada y hace falta mucha educación al respecto y mucha sensibilidad, es lo que yo veo. Entonces, si sumamos el móvil más el feminicidio y lo más devastador a mí se me hace es que ella había pedido ayuda, ¿sí? Se acercó a las instituciones correspondientes, denunció públicamente en sus redes sociales, lo vemos, su círculo cercano, sus redes de apoyo sabían que estaba sufriendo esto, que estaba viviendo amenazas, que vivía con miedo y nadie pudo parar lo que sucedió. Nadie pudo ayudarla y vemos, no sé si han visto ustedes, pero yo me he encontrado tweets de activistas que estuvieron cerca de ella, sintiéndose absolutamente responsables por no poder ayudarla, por no haber estado ahí al 100% para ella, cuando realmente los activistas hacen lo que pueden y en sus ratos que pueden porque tendrán vida, tendrán familia, tendrán trabajos. Entonces, no es responsabilidad de quien no pudo ayudarla como ciudadano, como compañero, sino de los funcionarios. Aunque Alfaro diga lo contrario, porque él nunca va a tomar responsabilidad de absolutamente nada. Lo hemos visto en repetidas ocasiones, él se lava las manos, él estaba muy feliz presumiendo los logros de Jalisco en Talent Land, con sus invitados, con esta fiesta de ingenieros y no sé qué tanta cosa es esa feria, pues. Pero ese es el mensaje, ¿no? De Enrique Alfaro, una vez más, negando lo que está sucediendo en Jalisco. Porque no solamente es como un caso aislado, vamos, tenemos récord en desapariciones, tenemos récord en deuda histórica en el estado de Jalisco, nunca habíamos debido tanto como estado. Tenemos récord en inseguridad. Son cosas que se van sumando y son una absoluta desgracia y una absoluta falta de respeto para los ciudadanos. La descomposición del tejido social, Melisa, es alarmante porque la forma en la cual desgraciadamente es asesinada Luz Raquel es terrible. Cinco personajes distintos quemándola viva. Y yo te quiero preguntar, es un caso, ya lo decías, ¿no? En términos que sí es un caso aislado, porque el día de hoy, en la conferencia mañanera, él dice que Jalisco está por debajo de la media de los feminicidios a nivel nacional. Tú, como mujer que vives en el estado de Jalisco, quiero preguntarte, ¿te sientes segura en el estado de Jalisco? ¿Es cierto que no hay feminicidios, que es un hecho extraordinario aislado? Como mujer que reside en el estado de Jalisco, ¿qué piensas de estas declaraciones? Pues que es una burla, una absoluta burla, al dolor de las víctimas, al dolor de las familias que todavía están buscando respuestas. Te voy a decir por qué puede decir esto toleradamente Alfaro, que no hay tantos feminicidios. Porque no se cuentan como feminicidios, porque están desaparecidas las mujeres. Hay más de 15 mil personas desaparecidas en este momento, y quién sabe cuántas de esas sean mujeres, ¿no? O se tipifican como homicidio o como, por ejemplo, mi tía, posicionada por el transporte público, no lo contaron como feminicidio, pero lo fue. Entonces, por eso mismo no incrementan las estadísticas, vamos, pero es una falta de respeto decir que no hay feminicidios o que las mujeres estamos seguras en este estado, cuando ya en este punto no es que las mujeres o los hombres. Todos estamos con absoluto terror. Todo el mundo, bueno, yo no sé, yo hablo por mí. Yo me despido de mis amigos y me despido de mis familiares y siempre les digo mucho cuidado porque yo sé que puede ser la última vez que los vean. Porque así están las cosas. Melisa, ¿cuáles son las prioridades de un gobernador como Alfaro? Hace unos momentos estábamos reproduciendo un video, francamente deleznable, por el momento que atravesa el estado, que es la forma en la que él se comunica, hace política a través de redes sociales. Aquí estamos comiéndonos una asesina y estamos moviéndonos para tal parte. ¿Dónde tiene la cabeza Enrique Alfaro? Primero pide a la selección, en todo en todo este contexto le pide a la selección mexicana de fútbol que que por favor respalden a los jugadores, que los consideren a los jugadores del Atlas para que participen a nivel nacional o festejando a su señor esposa o X o Y. Si no hubiera sido el día de hoy la conferencia matutina, no hubiera rendido declaración alguna. Eso es lo más triste que tiene que venir el titular del Ejecutivo Federal a poner sobre la mesa que él pueda accionar. ¿Dónde tiene la cabeza? ¿Cuáles son las prioridades de Enrique Alfaro, Melissa? Es muy triste este personaje porque es como el meme, ¿no? No esperas nada de él, pero logran decepcionarte a pesar de eso. Su mente, yo creo que está en todos lados menos en lo que debería. Está en alcanzar a llevarse lo más que pueda porque él sabe perfectamente que su carrera política se terminó. Si no es como asesor, si no es como algún espacio que le hagan sus colegas o sus compadres o sus amigos, ya no tiene espacio en la política porque esto es interesante. Incluso en Jalisco que está dormido y que va lento y que hay gente que no más no entiende, incluso esa gente que votó por él se está dando cuenta de la situación. Entonces, yo creo que como que ya ni siquiera le interesa, ¿no? Yo creo que ya no... Por eso ya se da el lujo de decir que el fútbol y que el Atlas y que su comida y su esposa... Yo creo que es eso. No quiero pensar que es un sociópata, pero tiene rasgos porque tiene cero empatía, tiene cero interés en realizar su labor, vamos, o por lo menos pretender hacerla ya por respeto a la ciudadanía. Entonces, yo creo que ya él sabe perfectamente que ya no tiene lugar en la política, como te digo, a no ser de que le cedan un lugar. Pero sí, como lo mencionas, tuvo que venir, tuvo que decirle el presidente, ven para acá porque tienes que darnos explicaciones. Aunque sus explicaciones no valgan para nada, ¿no? Pero por lo menos lo simbólico de ponerlo ahí al frente y que dé la cara. Melisa, eso por la parte gubernamental, pero luego la sociedad se resiste mucho a aceptar que es un problema real, y no solamente que es un problema real, que es sumamente grave. No voy a citar el usuario que acaba de escribir un término, pero en esencia dice ¿Y qué me dicen de los varonicidios? Querida, ¿puedes explicarnos, por favor, por qué es importante la distinción en un código penal, el término feminicidio? Porque hay que recordarlo, también toma tiempo, digo, también es algo generacional, pero no está de más. ¿Por qué es importante tipificar estos terribles acontecimientos bajo la terminología de feminicidio? Pues mira, no soy abogada, pero lo voy a decir así como en lenguaje más cristiano, igual se entiende más. Es importante tipificarlo como feminicidio porque ahí se distingue el móvil. No se le asesinó por intentar robarla, no se le asesinó por otra cosa, sino que por ser madre y por ser mujer, ¿no? Eso en primera. En segunda, al ser considerado como feminicidio se le da prisa en muchos sentidos. Te lo comento de nuevo, lo de mi tía, fue tipificado así de momento, y le dieron prisa simplemente en la CEMEFO. Acá también hay crisis de que ya no saben qué hacer con tantos cadáveres. No sé si vieron lo de los trailers con cadáveres congelados, una locura, una barbaridad. Pero se les da prisa para agilizar los procesos, vamos, en las investigaciones. También se toman en cuenta como otras situaciones, otros elementos a la hora de investigarse. Sí, ahora, ¿por qué no hay varonicidio? Pues porque a los hombres, como digo, los matan por otras cosas, y no quiere decir que no los maten, no quiere decir que no estén sufriendo, no quiere decir que no atraviesen por situaciones complicadas, como lo he comentado. Pero vale la pena hacer la distinción del feminicidio, porque a las mujeres les están matando por ser mujeres. Por eso. Totalmente. Melisa, ¿cuál es el contrapeso a Enrique Alfaro? Porque me duele mucho decirlo, pero es la verdad, cada vez que hablo con amigos de Jalisco, Morena no tiene la fortaleza, como en otras partes de la República, para hacerle un frente a Enrique Alfaro. No existe, todavía ese frente no ha adoptado una fortaleza para hacerle frente, incluso como una oposición. Y lo vimos las elecciones pasadas, perdón, en 2021, que muchas alcaldías que había ganado Morena se perdieron e incluso fueron conquistadas por Movimiento Ciudadano. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué va a pasar en 2024? Va a haber una alternativa, va a ser una rotación partidista, porque hay que decirlo. Enrique Alfaro es el primer gobernador de Movimiento Ciudadano, y ojalá fuese el último, pero no. Nuevo León cometió el mismo terrible error y ahorita la están pasando todavía peor, a tal grado que los panistas ya legislaron para que se adelante la revocación de mandato. Bueno, ni los de Morena lo hicieron, tuvieron que hacerlo los panistas, eso no se explica ni en 10.000 universos. Pero aquí, en Jalisco, ¿quién le hace frente a Enrique Alfaro? La gente se manifiesta y es reprimida. Y los partidos políticos, pues la verdad no les veo una estructura como para hacerle un contrapeso competente a Enrique Alfaro. Y Alfaro, entre otras cosas, prefiere tener un pleito, una guerra con Raúl Padilla. ¿Hay alguien, hay una entidad, un personaje que le pueda hacer frente a Enrique Alfaro o Melisa? Pues en este momento, como yo veo las cosas, está complicado que surja una oposición decente y estructurada aquí en Jalisco. Me duele mucho decirlo, ¿eh? Esto es terrible, es algo que me mantiene despierta en las noches, pero yo no veo por dónde. Porque, bueno, mi única esperanza es que ahora con la renovación del partido surjan cuadros interesantes y tomen espacios y así, y no pongan al frente y en los espacios o en las candidaturas a los personajes de siempre, que ya hemos visto que en Jalisco no los vota la gente, ¿no? Usted ponga el nombre aquí para no meterme en problemas, pues eso. Eso. Esa es la única opción que yo le veo a esto, que surjan otros cuadros que se les dé el espacio, porque cuadros hay, sí hay cuadros, pero no los dejan llegar a los sitios donde pueden empujar, ayudar, cambiar cosas. Entonces, yo creo que eso es. Por parte de la sociedad, sí veo movilización, sí veo gente más despierta. La mayoría son jóvenes y yo creo que esto es una cosa generacional, ¿no? Hay una brecha, hay gente muy despierta. Has visto las manifestaciones aquí en Jalisco, son brutales, ¿eh? Y esto no pasaba hace unos años. Yo creo que es generacional porque están estos chicos de 30 para abajo y luego hay un espacio de apatía, hay un espacio de creer en movimiento ciudadano, de ser progre, deslactosado, de ser de izquierda, pues así, deslactosada, light, y no entrarle, pues, al compromiso. Y después está la gente más grande, que no generalizo, por supuesto, hay gente grande que es muy aguerrida, pero, pues, en general, sobre todo en este distrito en el que yo vivo, es el distrito 10, hay gente muy, hay muy fresona y está Zapopan, está Andares, todo esto. Hay gente que se cree demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo van a poner a una persona humilde al frente? ¿Cómo van a votar por un partido socialdemócrata, no? Este discurso de primero los pobres asusta, asusta en lugares aquí, así como aquí. Entonces, yo creo que es más un tema generacional y es un tema que tenemos que ir trabajando e impulsar desde abajo, desde por los jóvenes, desde el activismo y por fuera del partido, si no cambia esto con la renovación. Bueno, hasta estaban adjudicando la aprobación del legrado en otros estados, cuando en el propio estado que gobiernan y tienen ahí una parte importante del Congreso, pues, todavía nada. O sea, ¿cuál es el punto? Una izquierda deslactosada, tú dices, pero, pues, salió más derecha que el PAN. Así es. Sí, son muy hipócritas, son absolutamente hipócritas. Y ahora que lo mencionas, festejan mucho los logros en cuestión de género, en cuestión de igualdad, de los derechos de la diversidad sexogenérica, etcétera. Pero aquí donde tienen mayoría no hacen nada. Ahora, otra cosa muy importante. Este es el momento para demostrar por qué es importante que haya más mujeres que hombres en el Congreso, ¿no? O que haya paridad en el Congreso local. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no se están manifestando en contra del feminicidio de luz? ¿Por qué no están haciendo un argüende? ¿Por qué no están haciendo nada desde el Congreso? ¿Por qué no se están manifestando de alguna manera? Eso es lo que a mí me cala muchísimo. Y se demuestra una cosa, que no por ser mujer eres aliada. Y se ha dicho que no es cuestión de género, sino cuestión de clase. Entonces, por más mujer que seas, si eres de derecha, si eres burguesa, si tienes otros intereses contrarios a los del pueblo, pues no eres aliada y con la pena. Para finalizar, mi querida Melisa Cornejo, ¿con qué cerrarías? ¿Con qué reflexionarías acerca, pues ya de una serie focalizada de terribles acontecimientos, madres buscando y destruyendo la tierra para encontrar los dientes, los huesos de sus hijos y que empaten? Y el terrible caso de Giovanni ahora, Raquel, los Raquel. ¿Con qué reflexionas ante esta ola que vive el estado de Jalisco? Pues que hace falta mucha sensibilidad, que hay una falta de empatía y educación terrible, que es un buen momento que podemos retomar este caso para sensibilizar a la gente en temas de salud mental, porque yo quiero pensar que es el último caso que va a haber en este sentido, pero yo estoy en grupos con muchas mujeres y he visto, soy psicóloga, he visto testimonios ahora después de lo que pasó con Luz, de mujeres que dicen que a ellas también las han amenazado, que ellas también han buscado apoyo y protección y no lo han recibido, ¿no? Entonces, no basta con eso, no basta con ir a denunciar, no basta con buscar apoyo. Ya vimos lo que pasó. Luz Raquel era una buena víctima, ¿no? Como mucha gente dice, ve a denunciar y se les hace fácil, principalmente a las personas que nunca en su vida se han tenido que parar en una fiscalía. Pero ella fue buena víctima, ella fue a denunciar, ella denunció en redes, ella tenía apoyo, como dijo Alfaro, ¿no? Que estaba vigente el apoyo y que la policía municipal sí iba a dar sus rondines y que la estaba cuidando. No basta con esto. Es un buen momento también para reestructurar, para hacer reformas y pensar cómo podemos proteger a las víctimas. Y pues ya por último, con lo que tú refieres de los desaparecidos, de las madres buscadoras y todo esto que estamos viviendo aquí, que es absolutamente terrible y es una pesadilla, a mí me gustaría pedirles a ustedes, que tienen mucho alcance, a la audiencia, que no nos dejen solos, que no dejen de hacer ruido por Jalisco, que yo sé que es que simplemente se asume en el resto del país que estamos mal en Jalisco, ¿no? Y que, ¡ay, otra vez Jalisco! Pero para nosotros no es solamente una noticia, ¿no? Entonces sí siento que hace falta un poco de apoyo en ese sentido, de hacer más ruido con todos los casos, no solo este, todos los que surgen todos los días. Y pues nada, te quiero agradecer por el espacio para hablar de este tema tan sensible. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque eres muy activa en redes, sobre todo en Twitter. ¡Ay, caray! No, no lo digo en específico por ti, sino porque me acuerdo de algunas cosas, pero pues así es Twitter y la naturaleza nunca va a cambiar. ¿En dónde te podemos seguir, mi querida Meli? Estoy en redes sociales como Melisa Cornejo, Melisa con doble S o arroba Melish CS. Escribo en Regeneración, escribo en Revista Columnas y por ahí de repente me dan espacios en otros lados, pero siempre los comparto en mi Twitter. A veces se me olvida compartir en otros lados, pero bueno. En Twitter sí siempre estoy ahí metida y pues sí, no hay de otra a aguantar y a ser pacientes. Así pasa cuando sucede. Melisa, te envío un fuerte abrazo y ojalá no sea la última vez que te veamos por acá, que sea mucho más seguido. Cuídate mucho, por favor. Ánimo, fuerza. Gracias, abrazo. Melisa Cornejo hablando con nosotros en Sin Máscaras.